Saludos mis panas aquí estamos con un vídeo más de 1.004 peticiones del castillo de visión en este caso tenemos las plantas ahuevadas venga que se llama así la misión no piensen mal plantas ahuevadas vale aquí está el lugar exacto cuando llegan aquí al portal se van a dirigir acá directamente acá vale sin mucha vuelta rara rara pum llegan ahí bien ya que está la planta ahuevada ay no me fui pero siempre salto mal weón ya 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 ayer hice una petición que el agua realice como 10 veces el vídeo me moría saltando por otro lado venga aquí está el lugar mis bros plantas ahuevadas lugar exacto le dan clic y te va a traer acá a esta parte del portal y luego viene acá directamente y ahí la habrán completado vale plantas ahuevadas completadas los pasos prohibidos y nos vemos